La información policial es una presentación de Buenas noches teleaudiencia, vamos con la información policial de esta jornada. Lamentablemente debemos iniciar este informe policial hablando de una nueva víctima en el tránsito, en esta vez en Ruta Nacional, aquí en el departamento de Rivera. Esta mañana, eso de las 9 y cuarto de la mañana, en Ruta 5, a la altura del kilómetro 493-500, esto es, entre la entrada a Montepaz y al local de policía caminera. Hacia el sur circulaba el taxímetro FTX 1059, conducido por Roberto de Navides. El pasajero pretendía ingresar en el camino de Montepaz, por lo que, llegado a aquel punto, mucha lluvia, agua en el pavimento, baja visibilidad. El taxista se pasa de la entrada y comete el error, de repente, de poner una marcha atrás. Detrás del taxímetro se desplazaba una motocicleta, conducida por Julio César Techera Lima. Techera Lima venía, según datos que se nos aportaron, con la baja visibilidad en la moto, con la tapa del casco levantada, y prácticamente mirando hacia abajo y conduciendo con la guía de la línea del lateral de lo que es la ruta, dado la intensidad de la lluvia. Esto hizo que quizás ni se dio cuenta que el taxímetro había dado marcha atrás y lo más probable es que el taxista no haya visto, por supuesto, que esta persona venía en la moto detrás suyo. El tema es que el infortunado motonetista pegó contra la parte derecha trasera de la valija del taxi y en el instante perdió la vida. Tan fue así que venía detrás de la motocicleta un auto de un médico, el que paró al instante y pretendió dar los primeros auxilios, pero lo único que pudo hacer fue certificar el fallecimiento de Julio César Techera Lima. Suponemos que la baja visibilidad y la lluvia jugaron un papel primordial para que esta situación se diera. El motonetista falleció por el golpe y, reitero, el médico prácticamente no pudo hacer nada por el infortunado motonetista que falleció en el momento. Realmente tuvimos con el hijo del taxista, persona a la cual conocemos, y realmente estaba destrozado, me supongo que el padre mucho peor. Ni que hablar la familia de Techera Lima, que debe estar pasando uno de los peores momentos que pueden suceder en la vida de cualquier familia. Vaya para los involucrados la condolencia del caso. Fea situación la de tener que informar de estas cosas, pero normalmente hay que tener cuidado. Los días de lluvia y en ruta, mucho más, porque realmente ruta 5 está complicada para el tránsito por las canaletas que se provocan y los días que llueve las canaletas se llenan de agua y hacer aquaplaning y perder el dominio de los vehículos es algo hasta sencillo. Vamos con otros temas. La señora que había sido detenida por orden del juez Rampoldi, madre de uno de los policías involucrados en el caso Zona Franca, aquel de la golpiza dos jóvenes, estuvo detenida y luego de conversar con el magistrado fue liberada. La señora pidió las disculpas del caso, simplemente quería intervenir, tratar de hacer algo por la situación de su hijo. En el día de ayer se hizo la reconstrucción de los hechos sucedidos en Zona Franca y evidentemente la señora estaba muy acongojada con la situación. Luego de conversar con el magistrado y de pedir las disculpas del caso, terminó el asunto por ahí. Continúan tres personas a disposición del juez de turno por la situación provocada con una menor de 14 años en la zona de Barrizauti. Rebobinamos un poco la información. La denuncia fue presentada por educación primaria y ratificada por una de las médicas del hospital. La chiquilina de 14 años aparentemente la drogaba, marihuana, droga, y posteriormente abusaban sexualmente de la misma. Siguen detenidos un hombre de 37 años y otro de 27 y una mujer de 46 años. La chiquilina de 14 años vio como citaban a su madre, su abuela, su padre y su padrastro, pero estos luego de las declaraciones respectivas fueron liberados, quedando a disposición del magistrado. La investigación llevó un largo tiempo y cuando se hizo dos allanamientos en proximidades del hospital, en 25 de agosto y doctor Cuartara, se ubicaron varios celulares, dinero en efectivo, dos paquetes de marihuana y una balanza de precisión. Esto llevó a que ahora, a esta hora, el expediente esté en vista fiscal y seguramente en el correr de las próximas horas el magistrado determinará la suerte de estos dos hombres y de esta mujer que aparentemente estaban involucrados en el tema este del abuso respecto a esta chiquilina de 14 años. Un preso de Cerro Garancho fue vinculado a una organización delictiva que opera en el sur del país y que mueve armas y drogas. El tema es que en el sur del país se detuvieron a 13 personas, dentro de ellos 3 policías y los teléfonos intervenidos ligaron a este recluso con esta organización delictiva. De esto tendremos novedades seguramente mañana. Por otra parte, la Administración de Educación Pública está convocando para un cargo interino de maestro 10 horas semanales para Cerro Garancho, la unidad de reclusión número 12 del Ministerio del Interior. Deben dar clases 3 veces por semana, de 13.30 a 16.30. Esto, para más información, a los maestros que les pueda interesar, hay que comunicarse directamente con el área del CEIP, la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos, donde están a disposición los recaudos para quienes estén interesados en el tema. El Poder Judicial está de paro, hoy estuvo y mañana estará de paro, y a partir del próximo lunes empieza la Feria Judicial Menor, por lo que la atención en el Centro de Justicia se retomará el próximo lunes 17 de julio para lo que son expedientes normales. Por supuesto que el turno funciona como corresponde. Ayer dábamos datos de que Catherine Rocío Bálsamo Sandín, de 30 años, estaba faltando de su hogar, la señora embarazada, la misma fue localizada. Ahora falta Angie Guaira, Quintero Pereira, uruguaya de 14 años. Vemos la foto de la chiquilina, delgada, metro 60, cabello largo lacio, pintado de rojo, cutis claro, ojos marrones, vaquero claro, champeones rojos, remera blanca con logo del liceo, y campera gris. Falta en Augusto, Leonel Fernández, barrio Manduí. Cualquier información, 462-911. Douglas Duarte Sassia fue procesado sin prisión por un delito de violencia doméstica agravado. El mismo agredió a su expareja, a su concubina, por lo que ya tenía medidas cautelares, no podía arrimarse, pero fue. El procesamiento implicó la prohibición de acercamiento y comunicación, y por seis meses y tratamiento psicológico por el mismo periodo, debiendo acreditar ante la sede judicial que se está haciendo este tratamiento. De no hacer el tratamiento, Duarte Sassia va a terminar preso, porque ya tuvo un desacato, que fue no cumplir la orden de acercamiento la vez anterior que se le había establecido. Hay dos detenidos a disposición de la justicia, por el abigeo de 10 equinos en un paraje en Capón del Inglés. En la cartelera de hurtos, en la madrugada de un galpón a los fondos de una vivienda en camino a Curtizairas, forzaron un candado y se llevaron dos motos, una garrafa y un par de zapatos de fútbol. En la madrugada del patio de una vivienda en Julio César Grauer, barrio Vicio, hurtaron una sierra de cortar carne, otra para cortar leña, una garrafa de 3 kilos con quemador incluido, termo y mate. De una vivienda de Artigas entre Anoyés y Joaquín Suárez, allá dábamos los datos, ingresaron por una ventana y robaron el amplificador Marshall y tres guitarras, una Epiphone, una Fender y una Gibson, propiedad del amigo Martín Pacharotti. En la escuela de Cerrillada, ingresaron y le robaron un portafolio a uno de los maestros, llevándose una máquina fotográfica y documentos varios. Sarandí La Valleja, chiquilina de 19 años, circulando en moto por Sarandí al sur, delante suyo un chérolé, gira a la izquierda y la joven termina pegando en la parte trasera. Edema y escoración e impotencia funcional en brazo derecho, dolor y escoración en región externa de pierna derecha, fueron las consecuencias de este accidente para la joven. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. En materia policial, nos reencontraremos mañana en la emisión Mediodía del Informativo. Tengan todos muy buenas noches.